Música Nosotros estamos impartiendo un proyecto que se llama Escuela de Lidarazgo que trata de dar cinco sesiones a los niños de la secundaria técnica número 31 en la Colonia Libertad. Son temas que van desde qué es un líder, cuáles son las características de un líder, cómo manejar tus emociones, cómo identificar problemáticas en tu comunidad, el trabajo en equipo y el respeto. Entonces para nosotros es muy importante platicar eso con los chicos de secundaria porque es una etapa crucial, es una etapa donde los chicos se están desarrollando y van a empezar a tomar decisiones. Entonces creo que venimos en un momento perfecto para poder hablar con ellos de estos temas. Mi expectativa es que los jóvenes y los niños de secundaria puedan adquirir estos conocimientos y que los puedan aplicar y que tengamos más líderes en la comunidad tijuana. Pues agradecemos sinceramente a CETIS que nos dé esa oportunidad. Tenemos jóvenes ávidos de conocimientos y grandes líderes. Creo que eso viene a impulsar en ellos su parte de liderazgo, a desarrollarlo mucho más de cómo son los jóvenes. En mi experiencia pues hemos tenido ya jóvenes, ya tenemos jóvenes profesionales y recuerdan precisamente que lo que a ellos los impulsó a llevar ese liderazgo profesional son los talleres vivenciales que tuvieron aquí en secundaria. Entonces creo que es un parteaguas para la vida profesional que ellos van a emprender a futuro.